Con ustedes, Rodrigo Salinas. Buenas noches. Cállate. Buenas noches. Me pidieron que hiciera un monólogo. Pero yo no hago monólogos. Así que tengo que rellenar 10 minutos. ¿Ustedes saben el del cien pie? Había un cien pie en una esquina. Entonces pasa una cien pieza. Y dice, que bonitas piernas, 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 que bonitas piernas. Que bonitas piernas, 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 que bonitas piernas. ¡Qué bonitas piernas! 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 ¿Me pasé? Y se la vuelta a la cien pies... ¡Que te pasa, Roto,aks! Tu onda contando, weón ¡Pà,pà,pà,pà! ¡Pà,pà,pà,s! muy bien y va a bailar y va a bailar y voy a irse a quien le voy a pegar ¡Pah! 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 What a bit of a durar ああ va a llamar a los Paco voy a llamar a los Paco ¡Pago Pago! Perdí la cuenta hueveo... ¿Cuánto llevo? Un cuarto de nuevo entonces Vamos Buenas tardes.